Es como de vocero del no, y eso no se le ve bien al Procurador General de la Nación. Entre otras cosas, en estos días, se le fue la mano. Qué pena con el presidente Uribe, pero que no mezcle el lío de Nicaragua, donde él tiene parte de la responsabilidad y todos los presidentes que intervinieron tienen parte de la responsabilidad, y eso no salió bien, pero que no lo mezcle con el proceso de paz. Eso pues es una visión apocalíptica y completamente equivocada de la realidad de lo que es Colombia. Yo no creo que Colombia vaya a votar por Timochenko. A ellos les va a dar trabajo, ganar espacios y hacer política.